Ha sido gobernador del Estado de México, senador, diputado y presidente del PRI. Actualmente es diputado plurinominal, líder de la bancada del mismo partido en el Congreso. Este político priista forma parte del grupo de Atlacomulco y es el hombre de confianza del presidente Enrique Peña Nieto. En 2015, Grupo Reforma publicó un reportaje en donde mostró lujosos relojes que al diputado Camacho le gusta ostentar. César Camacho lleva en su mano izquierda casi 800 mil pesos en un reloj Patek Philippe. Además, Reforma hizo cuenta de cinco relojes similares, que juntos, valen más de dos millones y medio de pesos. Todo pagado, de acuerdo con el diputado, con sus sueldos. Diputado, a devolver el bono navideño. ¿Cuál es el motivo del jitomatazo? ¿Y por qué es una buena alternativa? Bueno, primero quiero comentarles que un diputado en México nos cuesta un millón 300 mil pesos al mes y pues eso incluye sus bonos navideños. Estos cuates caminan por la calle sin que nadie los reconozca, es decir, tú no conoces a tu diputado. Y con esta iniciativa del jitomatazo vamos a poder ubicar perfectamente con nombre y apellido y rostro, distinguir quiénes reciben bonos, quiénes los cobran, quiénes los devuelven. Segundo, el costo de los partidos políticos y la democracia en México nos cuesta 34 mil millones de pesos al año, es decir, qué es lo que nos cuesta parir a estos políticos y ponerlos en el poder. Por eso pues vamos a empezar con esta iniciativa del jitomatazo para visitar a los diputados que hayan cobrado el bono navideño. Bien, la Ciudad de México es tu casa, nos periscopeamos más adelante.